a quien pasaron de vitamina vaya muchachos seguimos ahí con las con las preguntitas teníamos ahí pendiente una pregunta en el vídeo anterior cuál es el mejor con que en el campo así de que estaba respondiendo al amigo rey me dijo que le voy a dejar algo que tiene pendiente el amigo chapito vaya vamos allí con los hombres así es de que ahora vamos con don ramón cuál es el mejor con que en el campo don ramón bueno mejor con que el campo es frijoles colochos con queso colochos ay es que guasla yo voy a explicar que son los frijoles colochos explícalos ahorita pues claro son unos frijoles que casi no llevan aceite que quedan así como tostados bien tostaditos que quieren que brinquen en la cacerola que suenen ahí cuando los mete a la comida ajá no 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 si me gusta pero tiene que estar acompañado siquiera con chile clary cuáles son los frijoles parados no que están parados ajá ajá todo está acostadito ajá así se llama aquí en el salvador frijoles parados como hay variedad pues lo que se puede hacer uno se rebuca para no comer ajá no pero fíjese que yo hay garroteados hay revolcados hay maltratados y hay borrachos también borrachos sí porque a la mamá de la Mariela dice que frijoles están roteados y otra hay otra también los frijoles agritos ya los conocen ustedes pero no me gustan no, esos no no los conozco yo no los conozco a veces reparten frijoles agritos ajá agritos agrios pues ajá ellos llevan limoncito nosotros les decimos que limones echábamos pero es que ya lo estaban queriendo ajá ya llevan crema ajá como dijo Kelvo hoy si se peinó el camarón ajá no le entendíamos pero este los frijoles así son buenos se pueden comer de bastantes si de bastantes modos y cuando cuando los frijoles están agritos son mejores en pupusa ah si porque en los comedores los pasan más seguido le revuelven de todo y hacen pupusas locas ajá ajá con cuantas locas se conformarían ustedes te hablan Cheto jajajaja el cuba para irnos agarro a las modas papá yo estaría de probarlas a ver como como son las locas con dos o tres o con una no Y es de probarlas primero. Si tiene algunas locas por ahí, tráigalas, vamos a ver. A ver, a ver, ¿cómo son bobos? Ya se curaron los muchachos, mire, fuera de cámara estamos con ese tema ahí. No, dijo un señor por ahí suficiente con la que tengo ya, dijo. Pero me enseñó la esposa. Bien, si ahí lo andaba. Y la señora de nerviosa está la leche que tenía. Ah, ¿y fue cierto? Pues sí, sí fue cierto. Es que la cosa fue que el señor estaba pidiendo unas pupusas. Y le dijo la señora, yo quiero unas pupusas locas, le dijo. ¿Cuántas te vas a comer bolos? ¿Cuántas quieres bolos? Ah, yo como una suficiente, le digo, con la que tengo ahorita, le dijo. ¡Qué pedrada! Pues yo quiero café con leche, le dijo. Ah, le dijo, pues, ¿no es lo mismo café con leche? ¿Qué es leche, café? Y le dijo otra frase, ¿verdad? ¿Qué es leche, café, le dijo? ¿Qué es leche, café, qué es leche? No, es que ustedes ya están de mal pensado. ¿Qué es leche, una cucharada, una cucharada de leche, le dijo? No, le dijo, yo quiero café con leche, le dijo. Y quiero, le dijo el otro, leche del río, le dijo. ¿Leche del río? Sí. Que estuviera la vaca en la parte del río. No. Agua del río. Leche del río. Pues sí, es que una quería café con leche y la otra quería, este, leche con, este, con, no, no, este, café con leche y café con leche de río. Ah, tiene que se llama así, leche del río. Leche de agua, pues. Ah, leche de agua, pues. Al café, porque no lo quería caliente. Profesor, ¿cuántos los ponen de la comunicación? ¡Cero! No pasan el examen. Es que le digo ella que quería café con leche, y el otro quería café con leche de río, le digo. ¿Verdad? Ya le entendí. Es lo mismo, le decía. Leche y el otro agua. Pues sí. Es lo mismo, le decía, le decía la señora. Es lo mismo, café con leche o leche con café. Café con leche, leche con café. Es lo mismo. Es el mismo sabor. ¿Qué pasó en el examen? No, no lo ha pasado. Todavía no va. Café con leche no lo mismo. No es lo mismo café con leche que leche con café. Oigan. No es lo mismo. Paremos el tema ahí, porque si no. A las 9 litros, todos están solos. Dejemos ahí, sigamos con lo que estábamos ahí, porque si no, se los va a alargar mucho. Y vamos a salir. En el próximo video me responde. Sí, hombre. Ahorita ya, hombre. Porque si no, van a ganar de tomar café, y ahorita no tenemos ni café. Y hasta la hora ya. Pues sí, así que ese es el problema. La podemos hacer, acabo de ahorita. Bueno, ya estábamos ahí con el conqué más. Yo la voy a traer. ¿Cuál es el mejor conqué en el campo? A la clari. ¿A la clari? Algunos decían que le gritaba con los frijoles en la mano. Pues sí, yo pensé que sí, eran frijoles a gritos. No, frijoles ya cuando se quieren arruinar. Vaya, Chepito. Llegó su turno. Llegó su turno. No, porque yo he oído decir que el mejor conqué, obviamente, y es el hambre. Pues ahí está la respuesta. Ah, según le entendí yo a usted, ¿qué es? Esa es la... Eso quería llegar. Por eso lo dábamos de último. ¿Y por eso tanta quebrada en la cabeza? Póngale celo. Proponiendo estaba... Chepito. Se fijó ahí que todos estaban proponiendo una cosa. Yo eso quería decir. Mire, es que es cierto. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando hay un hambre, cuando se anda trabajando en el campo y hay un hambre bastante... Como dijo aquel, el canijo es el que la aguante, va. Y ahí da unas tortillitas heladitas con salita ahí. Hasta falta lo hacen ahí. Lo que caiga. No, pero yo al que no ande mucha hambre le hago la cachita allí en vez. No, porque a mí lo que sí me gusta es que me... Así cuando dejaremos trabajar una tomatada y frijoles parados y un pedazo de queso. Me cuesta la llame usted de los parados. Tres veces. Eso sí es rico. Y siempre que se los lleva parados, cuando se los está entregando a Chepito, ya están acostados otra vez. Ya están acostados. Ya los acostados. No hay tablas, acuerda. ¿Verdad que sí? Pero eso no es lo más bonito. Lo más bonito es ver las bellezas cuando van llegando. No le va a dar la hambre. ¿A esto le da más hambre? No, entonces le dice, vamos, no te regreso, vieja, me voy con vos para la casa. Ya me arrepentí, mejor vamos. No abunda el trabajo. ¿Va que no abunda? Le ponga la comida. Porque no, no, trabaja. Así como es él, no trabaja. Oye, por lo brazada la va a tener. Oiga, usted ya le conoce. Bueno, aquella ve yo así todito. Es bonito trabajar en el campo. Sí, es chulada. Y come más uno cuando va a trabajar en el campo. ¿Por qué será? La cabeza. Venite, Olga, para acá. Juan Gabriel, ¿por qué será que en el campo da más hambre? Porque cuando uno anda, bueno, yo en mi caso, cuando trabajo, como más que cuando estoy en la casa. Porque cuando estoy trabajando sudo y mi ajito, así, me da más hambre. ¿Piejita? Sí. A mí me da más hambre si ando con alguien allí, vaya a platicar y platicar. ¿Puedo hablar? Como que te pones mal en el lado. Pregunta para las mujeres. Pregunta para las mujeres, dije. ¿Dónde estamos? ¿A qué hora se levantan las mujeres cuando el hombre mañana ya trabaja? Bueno, los hombres, ¿a qué hora se levantan los hombres cuando van a trabajar? O cuando vamos a trabajar más que todo. Yo a las cuatro y media. Esa es la hora tradicional de los hombres. Sí. Yo a las cinco. A las cinco. Yo a las cuatro y media, ¿por qué? Juan a las cuatro y media, pero de la tarde, dice. ¿Cómo que acá en la tarde me voy a trabajar? Bien, amigo. ¿Papá ir a verme en Guatar a las cinco? Estoy ahí. A las cinco y media. A las cinco y media. A las cinco y media pido trabajar. Yo a las cinco me levanto. Ajá. Porque la hora de trabajar es a las seis. Muy bien, se levanta a las cinco, dice. Pero trabajar se da como a las ocho. Sueldo. Chepito, José. Pero ahora ya no es como antes, porque cuando yo estaba pequeño me fijaba que a la mujer le costaba más. Que mi mamá se levantaba a las cuatro a lavar el marí, a molerla en un molinito. Y cuando no habían de eso, en piedra. Ajá, en piedra. Antes en piedra hacíamos eso. Creo que hoy a estas muchachas, creo que a estas nunca lo han hecho. ¿De molera sí? No, en piedra. Ah, de molera sí. Pero ni para quebrar el cariquito que tiene. Soy la más veterana de estas. Yo sí, antes nosotros molíamos para cinco personas quebran maíz en las piedras. Y pues darle repasada, tras repasada, para que quedara como queda ahora en los molinos. Igual que son más buenas las tortillas. Ah, sí, más buenas. Más dulcitas. Sí, es que la corriente les mata. Y ahora lo que hacen es meterle, si no hay hielo, compran topoíos y meterle la masa adentro. Para que no se arruine. Para que no se arruine lo que queda para el siguiente día. Antes no, antes si a las cuatro de la mañana nos tocaba levantarnos, pues eso nos tocaba. Como dice José, lavábamos el maíz, hacíamos... El que tenía molino, yo, no es mamá, nunca tuvo molino. No, que a pura piedra nos tocó eso. Que hasta la venta la piedrita guardada ahí. Suéltela. Y a la mujer que no le gusta mañanear, tortillas tostadas de ron de ron. Ya no llega ahora el desayuno. ¡Hombre, hombre! Ahí lleva partes iguales. Ese, pero que yo había ido a trabajar y eso a las tortillas llevaba así. Correción, ahí va partes iguales. Si el hombre es dejado, también va a dejar que la mujer le ponga tortillas calientes. Ajá, pero si el hombre le dice, no, me voy a poner tortillas calientes, la mujer le pone tortillas calientes. No, pero cuando hay bastantes tortillas. Aclaración, sí, porque yo la voy a comprender a ella que está enferma, pero que esté solo por estar acostada, tampoco va. Porque si está enferma, le da la razón. Yo puedo comer tostado hasta yo calentarla, pero si ella va a estar solo por estar, no. Pero porque se maquilla. Ajá, no. ¡Clanchado, cuba! Así como es la... No, pero yo dije, no. Su posición. Su posición, por lo más sencillo. Chepito. Hola. ¿Cuánto tiempo tiene que estar con Dianita? 10 meses. Todavía no ha ajustado... Es primer invierno el que va a pasar. La mare verde. ¿Primer invierno? Sí, primer invierno. ¿Todavía no hay encargo? No, todavía no. Pero es mañanera. Ah, es mañanera. ¿Qué? Cabalitos las peines y que levantan. Chepito. 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 Está escuchando allí, dianita. Todas las claves de estas mujeres que están aquí. Porque como aquí en el campo no es igual que donde ustedes vivían, lo que es la playa. aquí ya es más, la playa es parte de acá del campo, pero ya son zonas más diferentes donde no se cultivan esas tibusas así es, entonces y allí viene siendo el caje como la gente del pueblo que no acostumbran a desayunar o todos lo compran, un café y unos dos panes hasta la hora del almuerzo y el almuerzo a quienes solo van a comprar las tortillas no torteen nada de lavar más ni nada pero es por la clase de vida, muy diferente la de aquí en cambio aquí a estas mujeres les toca que echaron los buenos remerones de tortillas y ya se comenzó a ensayar la dianita ya aprendió bien las pastillas como cuántas tortillas es esta diga de cuántas se come el 30 para cada tiempo revela el secreto y ya está echando pancita puro bote de arriba como tres pinta puro bote de arriba la mamá de Juan sí ha echado unos buenos esa pobre señora así, Dios guarde, qué cruz la que está llevando y qué le quieren decir a Juancho con eso pobrecita la pobre ay que hormiguero no se oye dice Juancho no se oye dice chepito no se oye dice Juancho las hormigas le pican Juan tiene herencia hacia el papá parejito para comer y como el papá de familia de René-ConJose yo sé que algunos amigos lo que está viendo ha trabajado en el campo tal vez tal vez como la vida aquí no es que tal vez la conocen desde cualquier país mexicanos seguimos platicando acerca de cómo se da la vida en el campo seguimos hablando del tema nos vemos en el próximo no se lo pierdan